Dios le bendiga a cada uno de ustedes, así que le bendecimos en el nombre poderoso del Señor. Estamos bien contentos hoy porque traemos un tema bien interesante para cada uno de ustedes, así que le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Así que le pedimos hermanos de que empiecen a compartir esta transmisión. Si le gusta el video, entonces a usted le da me gusta, si le gusta, le da me gusta al video para que así sigamos creciendo. Así que hoy yo quiero hablar sobre actores endemoniados. El video tiene este título, pero realmente el mensaje de este video es la consecuencia que trae cuando nosotros hacemos ciertas imitaciones de ciertos personajes que eso puede traer como consecuencia sobre nuestras vidas posesiones demoníacas. Porque abrimos puertas cuando empezamos a imitar estos personajes. En varias ocasiones yo he estado dando ciertos testimonios sobre niños que han imitado ciertos personajes de los muñequitos. Y esas imitaciones han llevado a estos niños a tener posesiones demoníacas. Entonces, miren, por ejemplo, la Biblia, el apóstol Pablo hablando en una ocasión, el apóstol Pablo dice Es decir, que así mismo como nosotros podemos imitar cosas positivas, en este caso nosotros que podamos imitar a Jesús, podamos imitar a los apóstoles en su caminar y en su andar en la tierra referente al acercamiento a Dios, eso nos hace bien a nosotros porque estamos imitando cosas positivas. Imagínense cuando nosotros empezamos a imitar cosas negativas y empezamos a actuar como ese personaje. La mayoría de los actores de Hollywood y otras empresas que hacen películas, Usted como el actor, a veces el personaje que a ti te ponen, ese personaje para que quede bien. Muchas veces tú tienes que entrar bien dentro de ese personaje para que pueda verse la realidad realmente de lo que tú estás haciendo y estás representando. Cuántos actores de películas, de teatro, de comedia han quedado poseídos por demonios, por motivos, por motivos a estas imitaciones. De hecho, se han escuchado casos de personas que han entrado tan fuerte en el personaje que eso le ha causado hasta depresión, le ha causado muchas cosas porque han imitado y han hecho cosas que lo que han abierto puertas en el mundo espiritual. Por ejemplo, hay gente que se pone a imitar brujos. En una película, bueno, tú vas a ser un actor que tú vas a imitar un brujo o vas a imitar un chamán. Entonces, en esa actuación donde tú vas a imitar ese chamán, hay que prender vela, hay que tener cuadros de idolatría y cuando viene a ver, tú tienes que muchas veces hasta decir palabras, palabras para que se vea realmente que tú eres un brujo. Tengas que decir palabras que te puedan hasta comprometer en el mundo espiritual y eso tú puedas abrir ciertas puertas. Que demonios, que demonios entren a tu vida. Y eso ha pasado también con artistas. Por ejemplo, aquí en mi país, República Dominicana, hubo un artista una vez que empezó a cantar una canción y empezó a mencionar a Anaísa, que a San Miguel, y hermano, y esa persona quedó poseída por un demonio. En la misma canción se le manifestó el demonio y subió a cabeza de ese artista. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tener mucha cuenta, cuenta a veces con lo que nosotros hacemos, imitamos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los niños a la hora de nosotros ver que ellos están mirando en la televisión. Porque a los niños les gusta imitar mucho. Yo tuve el caso de un niño que imitó a Goku. Y él decía que él era Goku. Y efectivamente ese niño quedó poseído por esos espíritus. Tuve el caso de otro joven que jugando videojuegos, también quedó poseído por demonios porque él quería ser como el personaje del videojuego. No, yo quiero ser así, como ese personaje. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y esto le trajo una consecuencia a ese joven de una posesión demoníaca. Hay personas que también han querido imitar actores de novela. ¿Cómo es ese mismo personaje que ese actor de novela hace? Que muchas veces es un personaje que a veces es un hombre que tiene muchas mujeres. Entonces, han visto hombres que han hecho eso. Hermano, y esa actitud que yo soy así, yo es así que yo quiero ser. Y yo como ese hombre, así es que quiero ser. Al igual que mujer. Y han abierto puertas que entonces espíritus sexuales entonces entran. Entonces, a veces se ha pensado que esto es un juego. Por ejemplo, la Biblia no va de acuerdo con el levianismo. No va de acuerdo con la homosexualidad. Y muchas de estas cosas, la Biblia no está de acuerdo. Entonces, a veces hay personas que empiezan a imitar de que ellos son mujeres. Otros empiezan a imitar de que ellos son hombres cuando son mujeres. Y esto también ha traído también consecuencias en la vida de estas personas que imitan y de estos actores. Hay muchos actores que hacen esto. Y ellos viven una vida quizá normal a lo que nosotros podemos ver y podemos visualizar. Pero quizá nosotros no sabemos interiormente cuál es su guerra espiritual que ellos tienen. Y quizá ellos se preguntarán el por qué quizá de tantas cosas que ellos viven detrás de cámaras. Y no saben que es que ellos abrieron puertas a través de esas imitaciones. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. A veces nosotros vemos que hay cristianos que atacan y contraatacan contra el pecado. Y con muchas cosas que hay personas que son cristianos que están haciendo. Y a veces nosotros vemos a estas personas que dicen, ¡Wow! Pero esta persona sí ataca a este, sí ataca a aquel. Pero hay veces que tienen razón. A veces en ciertas cosas que dicen. Porque cuando ya usted empieza a imitar una mujer cuando está un hombre. Usted empieza a imitar un hombre cuando está una mujer y vestido de esos personajes y hasta bailando. Eso usted puede abrir puertas. Y yo soy de la persona que no soy religioso, no soy legalista. Pero soy una persona que sí tengo un poquito, un poquito de conocimiento que Dios me ha permitido sobre el mundo espiritual y yo sé que cuando se hacen este tipo de cosas, se abren puertas. Miren, el mundo espiritual es tan complejo y tan delicado. Que una vez yo oraba por un joven, escuchen bien, yo oraba por un joven. Y el demonio me dice, yo entré porque él tocó. Digo, ¿pero que tocó qué? Y también me dice el demonio, no, porque él fue a una fiesta de palo. Es decir, cuando estamos hablando de una fiesta de palo, para las personas de otros países, es una fiesta pagana que se hace a los demonios, a la idolatría. Y él estaba tocando unos tambores. Y él tocó unos tambores. Pero él no era, él no era tocador de esos tambores. Como le dicen aquí en mi país, él no era palero. Pero él fue y tocó los tambores. Pam, 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 pam. Queriendo imitar a estos paleros. ¿Y sabe qué pasó? Por eso nada más, porque tocó esos tambores imitando de que queda un palero. De los que tocan estos tambores en la fiesta pagana. Por eso se le metió un espíritu. Una, estaba en la fiesta de los demonios. Que ya por eso, por él estar ahí, ya él estaba dando legalidad a que los demonios entren. Porque estaba apoyando esa fiesta que se le estaba haciendo a ellos mismos. Y dos, porque tocó esos instrumentos imitando como que él era un palero. Entonces, miren lo delicado que es el mundo espiritual. Y malos demonios. Los demonios se agarran de cualquier cosa. De cualquier cosa que tenga que ver con pecado, ellos entrar. Así son, son los demonios. Entonces, estas personas que se ponen a imitar a estos brujos, estos chamanes. Se empiezan a imitar que ellos, como que son mujeres, como que son hombres. Esto puede traerles cierta consecuencia. Que usted no lo ve, que ellos lo hablan, que ellos lo dicen. Pero eso trae sus consecuencias. Y eso pasó también aquí en nuestro país con una actriz que se llama María Tavares. Esta actriz de teatro, de comedia, que trabajó en muchos lugares. Creo que trabajó en el Canal 5. Y creo que trabajó con estos muchachos, con Raymond y Miguel. Creo que ella también trabajó con ellos. María Tavares. Yo estuve mirando una entrevista que le hizo una periodista, creo. Una locutora llamada Colombia Alcántara. A María Tavares. Y María Tavares. Bueno, ustedes van a estar mirando ahí en pantalla. Y María Tavares empezó a imitar a Toquicha. ¿Escuchan bien esto? Y miren que Toquicha es una cantante urbana. Pero ella empezó a imitar a Toquicha. Y dice ella que cuando ella llegó a su casa, eso era un dolor de cabeza tremendo que ella tenía encima. Ella empezó a entender la carga espiritual tan grande que Toquicha tiene. Y ella empezó a orar y a reprender. Y ella dice que ella sintió que algo se le quitó de hecho. Ella quedó tan coco, tan cosa con este personaje de Toquicha. De que ella dice que ella no vuelve a imitarla. Mire qué le pasó a María Tavares. Y eso está ahí, eso está ahí en una entrevista. Ahí con esta mujer que se llama Colombia Alcántara. Eso está ahí. Entonces, fíjense lo que pasó. Pero ahí mismo en esa entrevista hablaban de que Toquicha en una ocasión había ido a un lugar que andaba de gira. Y andaba con todos sus enseres. Y ella misma lo dice, Toquicha, para ella limpiar el ambiente, que las energías, que esto, que lo otro. Entonces, ahí nos damos cuenta realmente la vida espiritual de Toquicha. Y lo que a Toquicha le gusta y quizá lo que ella practica. Y miren lo profundo de esto. Que solamente por imitar a esa muchacha que es de música urbana y que le gusta como esas cosas espirituales. Miren cómo esta actora, esta actriz, pudo empezar a sentir influencias demoníacas sobre su vida. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esa parte de las imitaciones y de lo que nosotros hacemos. A veces, en una ocasión yo hablaba con un amigo mío y yo le explicaba a veces de gente que yo veo en la televisión, imitando, imitando cosas. Y él me decía, no, porque eso es el trabajo de esa persona. Digo, yo entiendo de que sea su trabajo. Eso yo lo entiendo perfectamente, que sea su trabajo. Pero, ese asunto de que aunque sea su trabajo, los demonios no tienen que ver con eso. De que eso sea tu trabajo. A los demonios no le importa eso. Miren, yo en una ocasión, yo oraba por una muchacha que se le manifestó un demonio. El demonio me dijo que él entró porque ella había cogido un dinero del altar. Y yo oraba, porque ella cogió ese dinero del altar, tú entraste. Y me dijo el demonio, sí, porque ella entró a mi territorio. Miren, por algo sencillo, miren como ese demonio entró en la vida de esa muchacha. Ahora nosotros imitando, imitando cosas que la Biblia le llama pecado y la tacha como pecado. Ahora nosotros imitando eso. Seamos cristianos o no seamos. Eso trae sus consecuencias. Y esa consecuencia, aunque quizá nosotros no la veamos. Porque ellos no la muestren. Pero quizá ellos están peleando esa guerra espiritual interna. Y nosotros no lo sabemos. Y quizá ellos mismos se preguntan el por qué quizá de esa guerra. El por qué ellos quizá no están durmiendo bien. El por qué tienen esa ansiedad. El por qué tienen esa depresión. Pero ellos no saben que es producto de sus imitaciones. Que a veces toman en películas. Toman en teatro. Porque ellos dicen que ese es su trabajo. Y realmente es su trabajo. Pero usted debe de saber qué es lo que usted está haciendo. Y más si, por ejemplo, somos cristianos. Porque eso te puede abrir una puerta que te puede pesar. De hecho, a veces hay imitaciones de brujos que usted tiene que decir hasta oraciones. Porque en la película tiene que verse realmente, tiene que verse realmente con tu brujo. Hay otros que imitan de que ellos son asesinos en serie, que cortan brazos, que hacen esto, que hacen aquello. Y por estar imitando esto, a veces también hay espíritus también que empiezan a hacerle la guerra a ese tipo de personas. Que a veces empiezan a tener pesadillas fuertes. Usted sabe la gente, esos actores de Hollywood y otras empresas que han tenido problemas de depresión, de ansiedad. Y muchos a veces se han ataquitado la vida, se han suicidado. Y a veces no se sabe ni el por qué. Pero a veces es producto, es producto de puertas que ellos inconscientemente abren a través de estas actuaciones. Porque según los psicólogos, nadie quiere quitarse la vida. Cuando alguien se quita la vida es porque entiende que esa es la puerta, que es la solución. Pero no es que él quiere quitarse la vida. Eso dicen los psicólogos y los expertos en el área de la psiqui. Eso es lo que ellos dicen, que ningún ser humano se quiere quitar la vida. Sino que quitarse la vida es como la solución, es como la puerta a supuestamente ellos resolver su problema. Entonces esto implica que hay cosas también que actúan. Porque si usted no quiere quitarse la vida y al final usted se quita la vida. Entonces hay cosas que empujan a la gente también a hacer esto. Y estas cosas son los demonios. Porque hemos tenido muchos casos así, de personas que se quitan la vida. Hemos tenido casos de personas cristianas, hasta de factores que se han quitado la vida. ¿Por qué? Porque el demonio le ha hecho creer que esa es la solución, el suicidio. Aparte de que psicológicamente hablando, ellos lo ven como un escape, una puerta al suicidio. El demonio también ataca. Porque por eso hay espíritu observador, espíritu que están desde la parte de afuera, observando lo que la gente hace. Y ahí ellos pueden pedir un permiso, porque ningún demonio se puede mover sin orden. Y él busca entonces una orden. Ah, mira, yo creo que a veces ustedes me dan una orden para yo atacar a esta persona que está haciendo esto, esto, esto y esto, para yo entonces empujarlo a que él lo haga más. Y así mismo son con las actuaciones también. Ah, mira, ahí hay un actor que está haciendo esto, esto, esto y esto y está abriendo puertas. Yo creo que me tengo un permiso para entrar. ¡Pam! Y entra. Y ahí la vida de esa persona empieza a cambiar. En muchos ámbitos. Entonces, amado, ese asunto de estar imitando es peligroso. María Tavares vivió esa experiencia. Ella la vivió. Y ella la cuenta muy bien en esa entrevista. Y ella es una mujer que es, que no es cristiana, quizá que se congrega en una iglesia, pero es una mujer muy creyente. En lo que yo pude ver en la entrevista, me di cuenta que es una mujer muy creyente que cree en Dios y todas esas cosas. Porque ella inmediatamente sintió esa energía negativa sobre su vida. Empezó a orar y a reprender. Digo yo que quizá no sea cristiana, pero cuando viene a ver, no sé si va a alguna iglesia. Pero en las palabras en las que ella hablaba, ella daba a entender como que ella sí cree, ella sí cree en las cosas de Dios, pero como que quizá no va a una iglesia hecha. Eso fue lo que yo pude entender. Pero si va a alguna iglesia, en particular, gloria a Dios. Pero esa muchacha explicaba, explicaba muy bien eso. Y así hay mucha gente, hermano, que están en este tipo de imitaciones y no saben lo que hacen. Ustedes saben los actores, actores de comedia que en mi país, que han entrado en depresión, que han entrado. Y ellos mismos no saben el por qué. Y a veces son puertas que ellos abren por ciertos personajes que ellos hacen. Y ellos no lo saben. No, que fulano de tal está con una depresión y taeque y una ansiedad. Pero cuando usted mira y usted se pone a ver los personajes que ellos imitan. Ustedes dicen, no, pero cuando viene a ver, fue una puerta que abrió al mundo de la tiniebla. Y ciertos espíritus inmundos han entrado o lo están atacando. Y a veces la gente, a veces no sabe, no sabe eso. Pero vuelvo y repito, tenemos que tener mucho cuidado. Usted que es actor de teatro, usted que es quizá actor de película, tenga mucho cuidado con eso. Miren, de hecho, miren, el asunto de las imitaciones es tan fuerte. Yo tuve un caso, miren, miren para que ustedes vean lo que fue un caso de un muchacho. Que él haciendo un drama, de los dramas que se hacen mayormente en la iglesia. Y en ese drama, ese muchacho, él imitaba que él era el diablo en el drama. Y miren que era algo para la iglesia normal. Y él imitaba, pero parece que este muchacho también, aparte de eso, tenía ciertos problemas. Que quizá no estaba muy bien, o no sé. Pero eso es lo que yo pude entender. Porque él me decía que no, que no tenía puerta abierta, que era esto, que era lo otro. Pero los demonios no entran así. Pero quiero ponerle este ejemplo. Y ese muchacho, él hizo esa imitación de Satanás. Y después que él hizo esa imitación de Satanás, él siendo cristiano, y que se puso a imitar al diablo. Miren, hermano. Ese muchacho me cuenta que no podía dormir. Después que hizo eso, no podía dormir. Tenía pesadillas. Que esto, que lo otro, que lo estaban persiguiendo, que lo querían matar. Ese muchacho entró en una situación bien difícil. Después que él hizo esa imitación de que él era el diablo. Y eso fue en la iglesia que él hizo eso. Y era cristiano el muchacho. Y miren lo que a este muchacho le empezó a pasar. Cómo el diablo, los demonios, empezaron a contrarrestar la vida de este muchacho. Y nosotros empezamos a orar por él. Oramos por él. Recibió liberación. Y eso se fue de la vida de este muchacho. Eso se fue de la vida de este muchacho. Entonces, por eso es muy peligroso nosotros estar imitando ciertas cosas. Miren, a mí me da pena de muchos actores que imitan que ellos son un demonio. Imitan que ellos son. Y uno no sabe lo que esa gente vive internamente. Uno no sabe eso, lo que ellos viven internamente. Pero esa gente tienen que vivir muchas veces, muchas cosas fuertes. Hay otro que a veces Dios en su misericordia lo guarda. De que realmente no sean contaminados ni tampoco sean poseídos. Hay mucho que Dios lo guarda. Pero hay otro hermano que la puerta la abren demasiado fuerte. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces, amados, así que voy a orar por toda la gente que está ahí conectada. Voy a orar por toda esa gente que está ahí conectada. Padre amado, que el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo. Y aquí que yo te presento, Padre, en el nombre de Jesús. Toda esa gente que está allí conectada, Señor, en el nombre de Jesús. Y empezamos a declarar liberación sobre la vida de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Que tú empieces a hacer un rompimiento sobre su vida. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo. Tú empieces a romper. Tú empieces a quitar, Padre amado. Todo lo que le hace la guerra a ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de brujería. Todo espíritu de hechicería. En el nombre poderoso de Jesús. Empiezan a caer por tierra ahora. En el nombre de Jesús, Espíritu de brujería. Y de hechicería caen por tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que te hayan dado a tomar, a comer, a beber. En el nombre de Jesús, sale de tu vida ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Empieza a recibir liberación. Todos los niños y toda persona que en un momento dado haya hecho imitaciones. Quizá en su adultez. Quizá cuando era niño. De cosas que quizá no le agradaban a Dios. Y quizá abrieron puertas. En el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que haya entrado. Por ciertas imitaciones que tú hayas hecho. Sale ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y se va a los abismos. Se va todo ahora en el nombre de Jesús. Sale todo ahora por la boca. En forma de to fuerte. Va a saliva ahora. En el nombre de Jesús. Ordenos a los demonios. Empezar a soltar el cuerpo. Ahora en el nombre de Jesús. Es que damos orden a esos espíritus inmundos. Que empiecen a soltar los cuerpos. En el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de brujería. Todo espíritu de hechicería. Empiezan a caer por tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Cae por tierra ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Así amado. Que Dios me le bendiga de una manera especial. Y no olvide compartir esta transmisión. Darle me gusta si le gustó el video. Y también si no te has suscrito a este canal. Suscríbete. Así que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima entrega.